Me siento solo otra vez Nado en el mar de tu recuerdo De donde quiero salir Y no puedo Para ti es el final Para mi es el comienzo De una meta en disolver Tu imagen en el tiempo Olvidar, olvidar Lo que fuiste en mi vida Para entender que sin ti El mundo no termina La esperanza no debe morir De alegrar mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de mi Se marchó La esperanza no debe morir De alegrar mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de mi Se marchó ¡Sacarías Ferreira! ¡Sacarías Ferreira! ¡Sacarías Ferreira! ¡Sacarías Ferreira! Pienso en ti tanto, tanto Aunque sé que será Imposible volver Todo atrás Para ti es el final Para mi es el comienzo De una meta en disolver De una meta en disolver Tu imagen en el tiempo ¡Sacarías Ferreira! ¡Sacarías Ferreira! ¡Sacarías Ferreira! ¡Sacarías Ferreira! Para entender que sin ti El mundo no termina La esperanza no debe morir De alegrar mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de mí Se marchó La esperanza no debe morir De alegrar mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de mí Se marchó ¡Sacarías Ferreira! 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 Mi dulzura, en tu mirada, y en tu sonrisa, ternura y lluvia de amor Prisionera, a ti te tiene él, y sin salida, entre paredes y sol Princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas, quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad, le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada, que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada, y el corazón dolido Por falta del cariño, que tú me puedes brindar Tu vida está acercada, y aunque de dos caminos El que tomes tú conmigo, y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre, nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre, nuestro camino al andar Esto es el amor ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Gracias! Aventuras, las he tenido Pero contigo, pero contigo, no debo pensar igual Tu inocencia, es algo lindo Y tus principios, yo no los puedo cambiar Princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad, le han puesto cadenas Más tu alma te grita atormentada, que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada, y el corazón dolido Por falta del cariño, que tú me puedes brindar Tu vida está acercada, y aún quedan dos caminos El que tomes tú contigo, y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre, nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre, nuestro camino al andar Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Estoy intentando construir mi nueva vida sin tu amor Y avanzando tanto, que casi te olvido Pero al recordarte, quiero estar contigo Aún estoy seguro, que olvidarte es bueno Pero nunca dudo, cuanto yo te quiero Porque mi historia está ligada con tu historia Porque mi herida está ligada con tu vida Y aunque en momentos te saco de mi memoria Yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil, acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil, acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil, acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil, acostumbrarme a otras manos Como me acarician igual Es tan difícil, saber que no te puedo besar Es tan difícil, saber que no te puedo besar Es algo terrible, que me está matando Al saber que vives pero lejos de mis manos Con esto Que bueno Quiero enamorarme de otros sueños donde no aparezcas tú Pero hasta mi sombra refleja tu cara Y por más que intento no puedo hacer nada Cuando quedo sola sin una mala conciencia Me acusé y me culpa por tu indiferencia Lo que me sea inconsciente mi conciencia Y quiero hacerme ver que tú nunca fallaste Y en esa duda casi pierdo la cabeza Entonces no se hace olvidarte o perdonarte Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Al saber que vives pero lejos de mis manos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar, tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta de que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Me siento solo otra vez Muy alejado de ti Y cae una lluvia fría sobre mí Me abraza la soledad Nado en el mar de tu recuerdo De donde quiero salir Y no puedo Para ti es el final Para mí es el comienzo De una meta indisolver Mi imagen en el tiempo Olvidar, olvidar Lo que fuiste en mi vida Para entender que sin ti El mundo no termina La esperanza no debe morir De alegrar Mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de mí Se marchó La esperanza no debe morir De alegrar Mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de mí Se marchó Se marchó Zacarías Ferreira Pienso en ti tanto, tanto Aunque sé que será Imposible volver Todo atrás Para ti es el final Para ti es el final Para mí es el comienzo De una meta indisolver Tu imagen en el tiempo Olvidar, olvidar Lo que fuiste en mi vida Para entender que sin ti El mundo no termina La esperanza no debe morir De alegrar Mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de mí Se marchó La esperanza no debe morir De alegrar Mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de mí Se marchó La esperanza no debe morir De alegrar La esperanza no debe morir De alegrar Eluku y el pelo Mi dulzura, en tu mirada, y en tu sonrisa, ternura y lluvia de amor Prisionera, a ti te tienen, y sin salida, entre paredes y sol Princesa de un cuento de alas, no quiero que seas, quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad, le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada, que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada, y el corazón dolido Por falta del cariño, que tu me puedes brindar Tu vida está acercada, y aunque de tus caminos, el que tomes tú conmigo, y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre, nuestro camino al andar Esto es el amor ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Aventuras 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 He venido, pero contigo no debo pensar igual Tu inocencia es algo lindo Y tus principios yo no los puedo cambiar Princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido Por falta del cariño que tú me puedes brindar Tu vida está acercada y aún quedan dos caminos El que tomes tú conmigo y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre nuestro camino al andar Sacarías Ferreira No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Estoy intentando construir mi nueva vida sin tu amor Y avanzando tanto que casi te olvido Pero al recordarte quiero estar contigo Aún estoy seguro que olvidarte es bueno Pero nunca dudo cuánto yo te quiero Porque mi historia está ligada con tu historia Porque mi herida está ligada con tu vida Y aunque en momentos te saco de mi memoria Yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos No me acarician igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos No me acarician igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Al saber que vives pero lejos de mis manos Es tan difícil acostumbrarme a otras 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 manos Quiero enamorarme de otros sueños donde no aparezcas tú Pero hasta mi sombra refleja tu cara Y por más que intento no puedo hacer nada Cuando quedo sola se mueva la conciencia Me acusa y me culpa por tu indiferencia Pero tal vez sea inconsciente mi conciencia Y quiero hacerme ver que tú nunca fallaste Y en esa duda casi pierdo la cabeza Entonces no sé si olvidarte o perdonarte Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos O me acarician igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Al saber que no te puedo besar Al saber que vives pero lejos de mis manos Es tan difícil acostumbrarme a otra cosa No te puedo besar, pero no te puedo besar Al saber que no te puedo besar Al saber que no te puedo besar Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Estoy enіл Feeling lost in the moment Trying to find my way I'm searching for a connection Something to make me stay I'm searching for a connection 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 Estoy intentando construir mi nueva vida Estoy sin tu amor y avanzando tanto que casi te olvido Pero al recordarte quiero estar contigo Aún estoy seguro que olvidarte es bueno Pero nunca dudo cuánto yo te quiero Porque mi historia está ligada con tu historia Porque mi herida y aunque en momentos te saco de mi memoria Yo no he podido sacar que todavía es tan difícil Acostumbrarme a acostumbrarme a otro cuerpo Yo no he podido estar contigo